bueno mis amigos que están en su casa este día nos toca hacer el examen hay personas que ya lo están haciendo de hecho en esta llamada están como cinco personas haciéndolo ya el examen consta de dos preguntas nada más este video lo estoy haciendo nada más para la gente que no ha podido venir hoy a la escuela y que tampoco se ha podido conectar entonces debido a eso le doy la indicación general en primer lugar tenemos aquí es un formulario de google está aquí el texto de arriba el enunciado dice english test fourth grade second period donde escribirán su nombre escogen su sección y la instrucción es muy básica dice solve all the items below y uno de ellos es resolver el exercise number four de la página la página 37 me parece correcto si la 37 es la que tienen que resolver si ustedes ya la tienen hecha pues chivísimo ustedes nada más le dan a agregar archivo agregan el archivo de su dispositivo sea una computadora o celular y lo envían luego en la cuestión number two o el item number two tienen que enviarme una voice note un mensaje de voz donde tienen que ser muy muy breves solo decirme las tres oraciones que les pido del presente simple usando el presente simple algo que hacen ustedes todos los días que puede ser algo que hacen ustedes todos los días usando el presente simple no lo sé no me lo digan ahorita piénsenlo y las personas que están viendo este video también piénsenlo antes de enviarlo solo son tres y si ustedes hacen todo bien pues obtendrán un 10 si no pues obtendrán la calificación que ustedes se gane perfecto entonces para la gente que está viendo este video el enlace para accesar a este examen estará en la descripción del video que estoy grabando ahora mismo también voy a dejarlo en el chat de cuarto grado A que me va a hacer el favor el propio Fran de ponerlo o alguna persona que esté ahí y va a ir con una indicación para que lo puedan realizar tienen solo este día para poderlo realizar así que ahí les pido que cuando vean este video se pongan a trabajar en ello y así van a tener el suficiente tiempo para poderlo enviar perfecto entonces de mi parte es todo me despido y me quedo con la gente que está trabajando por aquí en la escuela y con la que estamos trabajando en la videoconferencia la grabación la voy a tener ahorita espero que tengan un buen resultado y que estudien bastante para futuras pruebas y para esta pues no sería la excepción yo sé que han estudiado y que van a salir súper bien entonces nos vemos el enlace va a estar en YouTube va a estar en el grupo de WhatsApp por si acaso los que tienen mi personal igual me pueden preguntar cualquier cosa chao